El jueves es el informe de seguridad, van a estar aquí todos los miembros del gabinete. Venga Alejandro, encima, el jueves, con Carla, y que nos digan qué están haciendo y qué más se puede hacer para identificar cuerpos de desaparecidos. Te adelanto que no hay ninguna limitación económica, ellos lo saben, que para estas necesidades, estas demandas tan justas y humanas, no hay límite en cuanto a presupuestos. Tenemos recursos para atender estas demandas, pero ya, según tengo información, se está trabajando. Sin embargo, si hace falta más, de acuerdo a lo que tú estás planteando, que el jueves nos planteen qué necesitamos hacer para aprovechar este tiempo que nos falta, que no son tres años, son dos años y medio, por eso estoy contando los días. Como decía Juárez, que avancemos a prisa para que hasta donde lleguemos quede la raya y que si toco madera, regresan los conservadores, triunfan los reaccionarios, que les cueste trabajo retrogradar.